Música Con el objetivo de fomentar, coadyuvar, fortalecer y contribuir en acciones que eleven la calidad educativa en el municipio, se llevó a cabo la conformación del Consejo Municipal de Participación Social en Educación, el cual integran autoridades municipales y educativas, docentes, padres de familia y representantes de empresas y organizaciones interesadas en el rubro educativo. El organismo basa su existencia en la Ley General de Educación y en la Ley de Educación para el Estado de Veracruz e incluye la integración de la coordinación ejecutiva, enlace entre el Ayuntamiento y el propio Consejo. La figura del consejero presidente recae en el alcalde Marciano Salazar Hernández y la de secretario técnico en el regidor sexto comisionado en el ramo Silviano García Mesa, quienes cuentan con el síndico Rodolfo Zaragoza Avendaño y la coordinadora de actos cívicos Iris Noemi Pérez Reséndiz como asistentes técnicos primero y segundo respectivamente. Supervisó el alcalde Marciano Salazar Hernández los trabajos de reparación del sistema de drenaje en las calles Manuel Doblado y Juan Escutia de la colonia Las Delicias, donde una tubería colapsó y ocasionó preocupante derrame de aguas residuales sobre varias calles y propiedades del sector. Desde el inicio de su administración se han atendido varios puntos de la cabecera con este problema en colonias como 5 de Mayo, Mariano Escobedo, Americana y Tamaulipas, dando trámite a las demandas de la población, ya que es un tema recurrente por lo añejo del sistema de drenaje de la ciudad y por su rebasada capacidad por nuevos asentamientos poblacionales. El ayuntamiento se ocupa del mantenimiento de diversas áreas públicas a través del Departamento de Parques y Jardines, que tiene a su cargo la regidora Rosa Élida Corona Arán, quien mencionó que con la participación de la directora del rubro, Yuridia Zábala Velásquez, y sus trabajadores, se han abocado a dar mantenimiento en las áreas donde la ciudadanía ha solicitado. Tal es el caso de la avenida Cervantes, donde se despejó de maleza la banqueta, la cual estaba obstruida, representando un peligro para los transeúntes que acuden al área deportiva, a la clínica del Issste y colones del sector. Mencionó la Edil que el ayuntamiento tiene un programa de mantenimiento a las áreas públicas a fin de mantener en buen estado el aspecto de la ciudad a la mirada de propios extraños, evitar situación de insalubridad, pero aún así se atienden las sugerencias que la misma ciudadanía a fin de que con la participación de todos nuestra ciudad presente un mejor aspecto visual. Se llevó a cabo la ceremonia de toma de protesta regional de los Consejos Municipales de Participación Social en Educación efectuada en las instalaciones de Casa de Cultura en la vecina ciudad de Cerro Azul, donde acudieron en representación del municipio de Naranjo Samatlán, el cínico Rodolfo Zaragoza Abendaño, el regidor sexto Silviano García Mesa y directores de área del ayuntamiento, siendo encabezado por la Coordinadora de Educación Ejecutiva del Consejo Estatal de Educación, Alicia González Romero, quien tuvo como invitados al comandante del V Batallón de Ingeniería de Combate del Ejército Mexicano, Felipe Marín Godínez y la alcaldesa anfitriona Ludivina Ramírez Ahumada, entre otros. La funcionaria estatal manifestó su confianza en la estructuración de proyectos para crear las condiciones propicias que respalden el rubro educativo, por parte de los consejos municipales recientemente conformados en los municipios de Naranjo Samatlán, Chinampa, Tamalín, Tantima, Citlaltépetl, Chontla, Osuluama y Cerro Azul. Zaragoza Avendaño aseveró que el gobierno de Marciano Salazar se cumplirá el objetivo de fomentar, coayuvar, fortalecer y contribuir en acciones que eleven la calidad educativa, como lo manifestó el propio jefe de edilicio apenas el martes en que fue integrado el consejo con autoridades, docentes, padres de familia y representantes de organizaciones diversas. Habitantes de la localidad de Buenos Aires reconocieron la labor de su presidente municipal al realizar una obra para el beneficio de sus habitantes. En este caso se trató de la construcción de un rodamiento de concreto sobre el camino de acceso a la mencionada localidad, el cual cuenta con una superficie de 200 metros cuadrados que beneficiarán a 112 habitantes. Los moradores de Buenos Aires se mostraron satisfechos, ya que dijeron en tiempo de lluvia se agilizará el transporte tanto de personas como de productos del campo, tal como lo manifestaron los integrantes del Comité Comunitario, José Natividad González Ortega, presidente, Cornelio Maya Sobrevilla, secretario, Dionisio Nicasio Romero, tesorero, y Héctor Cano Flores, vocal. Juegos de Pans y Chamarras donó el ayuntamiento a integrantes de la Comisión Municipal de Boxeo que preside Julián Morales Morato como estímulo a su destacada participación en diversos eventos como la Olimpiada Estatal y Nacional, en la que obtuvieron muy buenos resultados, y en dos eventos en Puerta a celebrarse el sábado 26 en Tantoyuca y el 2 de agosto en Tuxpan, donde esperan entregar también buenas cuentas. Marciano Salazar Hernández hizo la entrega respectiva a 10 peleadores y 2 entrenadores, siendo Julián Morales quien agradeció el apoyo del jefe edilicio y comentó que tal acción compromete a sus púpilos a continuar dando lo mejor de sí, como ocurrió en la fase estatal de la Olimpiada, de donde se trajeron dos medallas de oro, cinco de plata y una de bronce, además de lograr en la etapa regional-nacional un campeonato y un tercer lugar, y colocar a Jonathan Morales en el lugar número 8 de su categoría a nivel nacional, siendo exhortados a seguir portando con orgullo la camiseta de Naranjo Zamatlán, comprometiéndose a obsequiarles un ring para que fortalezcan sus entrenamientos y ayuda para el traslado a sus siguientes compromisos.